La directora general del Hospital Civil Aurelio Valdivieso, Maritza Jenny Hernández Cuevas, informó que el actual gobierno se comprometió a que serán en los primeros 100 días de esta administración cuando se regularice el déficit de medicamentos e infraestructura que presenta este nosocomio. Detalló que prioritariamente se atenderá el área de farmacia y se concluirán las obras pendientes dentro del Hospital Civil Aurelio Valdivieso, como lo es el área de tococirugía. El Seguro Popular, como CONFASA, para que de esta manera se vaya mejorando el abasto y el surtimiento de medicamentos y material de curación. No puedo decir que estamos en un 100% definitivamente, pero estamos mejorando poco a poco y bueno, yo entiendo que son los tiempos también que debemos de esperar en esta administración, sin embargo ya se está trabajando lo del equipamiento, lo de obras y obviamente de manera emergente lo que es abasto y surtimiento de medicamentos. Estamos hablando de, se está hablando de los 100 primeros días de gobierno y que se tendrá que ver ya reflejado el avance en el hospital. Respecto a la clínica de la mujer, la cual durante la pasada administración se estableció sería la encargada de atender los casos de ginecobstetricia, que atiende actualmente el Hospital Civil Aurelio Valdivieso, señaló que el hospital continuará brindando estos servicios, aun cuando empiece a funcionar esta clínica. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.